Así, iniciamos como actividad Loo, desde Caceré, Batolón, Machi, Tlamencho, ya lo son los machos que hablan de Loo Si, pues arjá, lo tenéis bailes, lo maché, güey, es compartir que el video es lo único que pedimos Somos Raíz Digital Producciones, les saludo a tu gran amigo Rigo Mendoza Estamos totalmente en vivo a través de Raíz Digital Así es la cultura y tradición de nuestro querido municipio de Todos Santos Y así, al ritmo de la marimba, de nuestro querido Estado Santo, Chucho Matano Más cerveza y más cerveza Si les gusta el video, compártelo y deja su like Más cerveza y más cerveza Saludos John Ortiz Saludos Rolando Ramírez Ignacio Pablo, Chilo Rigo, hecho un paillón con ellas Más de rato y de repente ahorita estoy trabajando Más de rato y de repente ahorita estoy trabajando Más de rato y más cerveza y más cerveza y más cerveza Saludos Noelia Ramos, Esmeralda Pérez, Saludos, Tess y Matías, Saludos. Saludos Noelia Ramos, Esmeralda Pérez, Saludos. Saludos Muchachos. Saludos Noelia Ramos, Esmeralda Pérez, Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.